Buenas noches a todos Més que res, primero, ponerle gracias porque es que encara estoy emocionado Estaba ahí en la primera final y me han fet colorado, es que es chique Y espero que repren la tranquilidad, la excesaria, pero... Seguramente entenderán mejor si hablo en castellano, así que me permiten que hablo en castellano Quiero darle las gracias antes que nada a Pablo Gil por haberme invitado a este muy emotivo acto Voy a ver si me centro un poco Y bueno, me corresponde valorar desde una perspectiva en el tiempo un hecho que es de verdad sobrecogedor Y lo hace más trágico aún el hecho de que son datos que se han ido sabiendo muchos años después de que ocurra esa tragedia Jolodomor es imprecisa y eso quizá la hace más diabólica Porque en un periodo corto de tiempo, entre el 32 y el 33, se confirma la muerte por inanición de un rango extraño de personas Entre un 1,5, un millón y medio de personas o 10 millones de personas Eso delata una imprecisión terrorífica y confirma un hecho catastrófico, lamentable, cochornoso La identidad de los pueblos se forma lamentablemente más por el dolor que por el bote La cultura de la humillación del otro impregna nuestra historia de una manera insultante Y nos sitúa hoy en el año 2018, cerca del 19, en una disyuntiva asombrosa FAO confirma que todos los días mueren de hambre entre 4.000 y 8.000 niños Una vez más, una extraña cifra, muy inexacta Porque entre 4.000 y 8.000 niños, UNICEF dice que son 16.000 Habrá días que no morirán 16.000 niños de hambre Pero es que es asombroso, el tiempo que estamos aquí Calcular haciendo una rápida regla de tres hace que... Bueno, pues que unos 800 niños han muerto de hambre en el día de hoy Ese desequilibrio escandaloso no se puede tolerar más Tampoco se podía tolerar hace 85 años Pero hoy tenemos una dimensión global de nuestro pensamiento Eso es hermoso, es fundamental Uno de los pocos grandes inventos del siglo XX es la sociedad civil La valentía de un grupo de ciudadanos que deciden ayudar a otros Que viven a 12.000 kilómetros a los que no les van a ver la cara Y no les importa, les importa el bienestar Eso nos ha globalizado Otro de la fantástica revolución de las tecnologías A día de hoy, según FAO Y el alto comisionado para los refugiados de Naciones Unidas Hay hambruna verdadera en Sudán del Sur, en Yemen, en algunas zonas de Eritrea En Etiopía, en Somalia Muchas de estas hambrunas son artificiales y artificiosas y diabólicas E impresentables e imperdonables Quizá por intentar tener cierta sensación de haber evolucionado en un par de generaciones Es que hoy todos los habitantes del planeta lo pueden saber Hace 85 años no Con los que ya se fueron no podemos hacer gran cosa Recordarlos y honrarlos Con los que están hoy aquí sufriendo cada minuto y muriendo Por absurdas estrategias del neolítico No tienen perdón Con lo que se gasta en armamento militar en una hora y media Se arreglaría el hambre en África Con lo que se gasta en armamento militar en un día no habría hambre en el mundo Un tercio del alimento que se crea en el planeta va a la basura Muchas veces por periodos también diabólicos, de pura especulación Mientras consideremos el alimento como una mercancía para ganar dinero Y no un hecho cultural inherente a los derechos fundamentales de las personas Estaremos mal encaminados Ayer aterrizamos El género humano, porque me considero corresponsable Aterrizamos una pieza de unos 2 metros de diámetro en Marte Con un rango de error de 2 metros Me parece una maravilla y un insulto Porque no quedan muchas más opciones para repensar Utilizar el hambre para herir a un pueblo es la más baja de las humillaciones Es terrible Yo tengo un hijo de 10 años No me puedo imaginar No me puedo imaginar Si lo fundamental no lo consigue todos los días Vamos a pensar que avanzamos Y que evolucionamos Y que la sociedad civil, los ciudadanos con su talento A veces necesariamente ajenos a las acciones políticas Porque muchas no van por buen camino Toman decisiones y se unen y hablan y conversan Y le hacen entender tarde o temprano A los que dirigen el mundo basado en el miedo y en la amenaza Que esa ya no es la opción Voy a ir terminando Pero nosotros, si somos ciudadanos Somos así, porque hace 12.000 años aproximadamente Hubo una revolución maravillosa Que es la revolución agrícola El hombre se convierte en ciudadano cuando es capaz de generar su sustento Cuando planta Y eso genera ciudades e imperios Las ciudades son la cuna de la civilización No las naciones Estamos hermanados con Odessa y con otras muchas ciudades Y somos los ciudadanos Los que en nuestro entorno, con nuestro ámbito rural Generamos la cultura La hermosa cultura Que nos une a los unos y a los otros Para terminar deciros que Bueno, instituciones como el FAO Con sus informes del año 2018 Alarman Y a la vez alientan Y obligan a seguir trabajando Y hoy, algo mínimo, algo pequeño Como también decía Miguel Hernández Es universal Y un gesto, hoy, cambia montañas Y ya los ciudadanos del mundo Heridos generación tras generación Por barbaridades que se toman en despachos Para mayor honra de la codicia Deberíamos plantarle cara A los codiciosos del mundo Y decirles que no hay nada mejor que ver crecer a tus hijos En una especie de anonimato feliz Vinculado a tu familia, a tu pueblo y a tu gente Muchas gracias Yankuyo Aplausos 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 Aplausos